Muerte en San Gerardo, el desastre aéreo más grave de la guerra Para 1984, con el mejoramiento de los sistemas de inteligencia, nacieron las operaciones Relámpago y Rayo, que consistían en buscar reductos subversivos con aeronaves o helicópteros como observadores. Los observadores, al encontrarlos, notificaban al Centro de Operaciones Tácticas de la Fuerza Aérea Salvadoreña y se lanzaban un asalto aéreo o borbandeo de punto. La cantidad de golpes que se les asentaron a unidades terroristas fueron innumerables. El 19 de febrero de 1984, se desarrolló una operación aeromóvil en las inmediaciones de San Gerardo, departamento de San Miguel. Mediante información de inteligencia obtenida, se estimaba que se encontraban reunidos en ese lugar los miembros de la Comandancia General del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, una de las cinco organizaciones del terrorista FMLN. La operación fue llevada a cabo por unidades del escuadrón de helicópteros con 14 unidades de UH-1H, que transportarían 10 elementos cada uno. Un UH-1H con coheteras, dos Hogues 500, el escuadrón de caza y borbandeo con cuatro aeronaves Cessna A-37B, que proporcionarían apoyo de fuego aéreo previo al desembarco, y un O-2H Skymaster, el cual dirigiría el fuego de los borbandeos y serviría como enlace de comunicaciones. Junto a ellos participaron tropas del Batallón de Paracaidistas y del Grupo de Operaciones Especiales GOE. Los helicópteros fueron divididos en dos formaciones de siete aeronaves cada una. Los aviones A-37 apoyarían el desembarco, despegando hacia su objetivo a las 0.500 horas. El briefing informativo para las tripulaciones se realizó a las 0.300 horas del mismo 19 de febrero, dos horas previas a la hora del embarque en la base del aeropuerto de Ilopango. Según lo planificado, los helicópteros aterrizarían en los siguientes puntos de desembarco. La primera formación en el área general del cerro El Rascadero, al noriente de San Gerardo, y la segunda en el cerro El Tecomal, al sur de San Gerardo. El piloto del cohetero, además de proteger a los Hogues 500, dirigía la operación desde el aire. Estos detectaron movimientos subversivos ubicándolos en unas lomas cercanas. Continuaron con el rastreo y quedaron a la espera del desembarco. Un minuto antes de las 0.500 horas, hora estimada de la llegada de los A-37, el O-2A se aproximó al área y reconoció los posibles objetivos que marcaría a los Borbanderos. A la llegada de estos, marcó al primer dragón y posteriormente le hizo las correcciones a cada uno de ellos. El área estaba lista para el desembarco y se había logrado sorprender a los subversivos. Una vez esto, la primera formación de siete, QH-1H, se enfiló a los lugares de desembarco y uno a uno inició el proceso de dejar a la tropa en las zonas de aterrizaje escogidas. Al aterrizar estos, recibían una lluvia de disparos y ráfagas de los subversivos para impedir el desembarco en ambos lados de las aeronaves. Los pilotos observaban, sin poder hacer nada, cómo los impactos levantaban polvo y piedra, pero ninguno de los siete aparatos fue alcanzado y estos dejaron su personal en tierra. Los paracaidistas corrieron a buscar cobertura y repeler el ataque. Y la primera formación, después de desembarcar a su tropa, se alejó de la zona y se dirigieron a aterrizar a una zona preescogida cerca de la vía Dolores, departamento de Cabañas. Ahí apagaron los helicópteros, a la espera de que la segunda formación llegara después de desembarcar a su personal. Solo los artilleros se bajaron de los aparatos. El resto de la tripulación se mantuvieron en sus puestos. Instantes después de que el último UH-1H de la primera formación dejara a su personal, la segunda inició su proceso de aproximación. Cuando la segunda formación iba aproximándose, la tripulación del aparato líder observó demasiado cerca al 2 y le pidió que conservara la distancia entre aeronaves y que se alejara un poco, porque estaban a punto de aterrizar. Estando en la aproximación final, poco más o menos a 300 pies del área de aterrizaje, los subversivos comenzaron a disparar, poco al principio y aumentando la cadena de fuego a medida que los helicópteros se acercaban. Próximo a aterrizar, la tripulación del helicóptero 3 escuchó un PUC, un sonido extraño, que nunca habían escuchado. En ese momento la tripulación del aparato giró la vista hacia los dos helicópteros al frente y observaron que el guardián FAS 258, número 2 de la formación, piloteado por los subtenientes Jaime Galdámez Arias y Rodolfo Zúñiga Méndez, y que se encontraba a la derecha del líder, sobre reaccionó a la izquierda y al frente golpeando con el rotor principal de su helicóptero, el rotor de la cola del helicóptero líder FAS 257. Tripulado por el subteniente Roberto Cuellar Aguilar y el teniente Bernardo Carcamo Pardo, el FAS 257 perdió su rotor de cola y el FAS 258 el rotor principal. Ambos aparatos perdieron el control, cayendo a tierra, el líder comenzó a dar vueltas de 360 grados en la horizontal en cámara lenta, los soldados cayendo por la fuerza centrífuga o tirándose, el 2 con 145 grados de banqueo, casi invertido, y con 45 grados de nariz abajo, cayó en dirección de la zona de desembarco, la cual era el filo de la elevación y cuya extensión era aproximadamente de 100 pies o menos. A ambos lados eran acantilados y esa fue la dirección que tomaron ambos aparatos. En el interín, los paracaidistas se organizaron de manera que unos repelían el ataque de los subversivos y otros se dirigieron hacia los lugares del siniestro. Eran 12 los guardianes orbitando en el lugar del accidente. 12 minutos después, el piloto del UH-1H cohetero, el más antiguo de la operación, ordenó que los líderes escogieran a los que se quedarían y que el resto de aparatos se retiraran. Las posibilidades de otro accidente aumentaban, dado el número de aparatos sobre la zona. La mayoría de helicópteros se retiraron, quedando solo los que colaborarían con la extracción de los fallecidos. El O-2A se quedó en la zona proveyendo información detallada de la operación ALCOP de Ilopango, como plataforma de comunicaciones entre las aeronaves y el COP y suministrando seguridad en caso que la situación se complicara. Posteriormente, los helicópteros se retiraron de la zona en la medida que llenaban su máxima capacidad de transporte con los cadáveres. Es así como un desembarco que había logrado sorprender a los subversivos se convirtió en una tragedia que quedara por eterna memoria en la Fuerza Aérea Salvadoreña. En este accidente murieron en los 28 ocupantes de las aeronaves, entre estos un caballero cadete. Para esa fecha, se convirtió en el accidente aéreo más grave sucedido en El Salvador. Cuatro pilotos, cuatro artilleros y 20 miembros del batallón de paracaidistas. Esta historia fue tomada de la página de Facebook Masacre Quebrada Seca.